Horóscopo de Géminis para hoy, 5 de agosto. Géminis, podrás hacer de tu trabajo un lugar más tranquilo y armónico ya que los necesitas, pero pon de tu parte, siendo uno de los signos del Zodíaco más activo te costará, pero lo harás. Si te centras en el trabajo para no tener que lidiar con problemas familiares que tendrás, un poco de esfuerzo bastará para que reconcentrado te realices y olvides los problemas cotidianos. En el amor deberás tener en cuenta que el diálogo deberá que estar presente y en todas las relaciones que tengas también será fundamental. Si te habías distanciado de alguien, ahora es un buen momento para la reconciliación. Te sientes alegre, muy bien y capaz de todo. Aprovecha la buena racha. Ten cuidado con los pequeños problemas que con el tiempo pueden aumentar y que ahora corregirás fácilmente. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.